Aquí Ochoa Jiménez, escapa Sagiomo, este es Ochoa, Pedrozo, gol, 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 de Atlanta, se pone arriba en el marcador, rápida definición, casi que la encuentra la pelota, lo gana Atlanta. Habilitado Pedrozo, Justito en la línea, detrás de la posición de Caruso, la metió al área fuerte Ochoa, y Pedrozo quiso controlar, le salió una definición bárbara al número 11, que lo cambia a partir del rebote y lo deja fuera de acción a Lucas Chávez, en un minuto, Atlanta puso justicia por lo que había hecho en el primer tiempo, porque en el segundo eran más argentinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!